bienvenidos a mi canal de youtube en este nuevo vídeo le quiero comentar sobre una de las nuevas características que trae la nueva actualización a ellos 14 la cual me ha gustado mucho que es la configuración como aplicación predeterminada en el dispositivo se trata de google chrome como aplicación predeterminada ya que anteriormente no se podía configurar dicha aplicación en nuestros dispositivos ahora con la nueva actualización la nueva versión de ellos 14 ya tendremos esa función disponible en nuestros equipos para tener ese tipo de configuración solamente tenemos que tener actualizado a la última versión de google chrome tendremos que acceder a nuestra apple store para hacer la actualización aquí vemos la última versión de de google chrome para poder utilizar esa función luego que tenemos descargada la última versión de google chrome nos vamos a dirigir a lo que es ajustes en ajustes vamos aquí vamos a buscar a google chrome y google chrome vamos a ver aquí aplicaciones de navegador por omisión en mi caso ya lo tengo configurado como aplicación predeterminada chrome pero siempre aparece safari solamente tenemos que cotejar google chrome y ya será una aplicación predeterminada en nuestro dispositivo cada vez que nosotros intentemos abrir un enlace o un link no va a redirigir a lo que es google chrome automáticamente espero que este vídeo le haya gustado y que se suscriban a mi canal